¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un de más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Bueno, no ha pasado un día desde que subí el último vídeo de Crash of Cards Y la actualización ha salido en mi país Ya, me han dado una insignia por estar por encima del nivel 70 Y bueno, a partir de ahí he empezado a grabar Y esto es lo que me ha salido, lo tengo delante Pone 9 insignia desbloqueada Desbloqueados 10 coches ocultos No sé exactamente cuántos hay Pero creo que hay 10 como mucho, ¿eh? Vale, le voy a dar a usar ¿O qué hacemos? No sé exactamente cómo irá Misiones del día, los días Retroceder, tal, esto es lo de siempre Pero aparece abajo una cosa nueva Cometido para un coche Retroceder 25 segundos sin parar Y te darán una insignia Vale, como veis tengo insignia nivel 70 alcanzado Nivel de prestigio La desbloqueados 10 coches ocultos Faltarían por tener dos insignias más No sé cuáles son Lo iremos descubriendo poco a poco Vale, por aquí tenemos esta cajita Vamos a abrir para las moneditas Ser primero en probar los coches Tenemos para comprar un par de coches Dos épicos 300 y 250 gemas respectivamente Furgoneta teledirigida Suelta un coche teledirigido explosivo Cuando se destruye Guay, guay Camión de droncos Camión de droncos lo conocemos ya Parece que no hay nueva legendaria Vamos a ver a lo que nos interesa Saber si tenemos coche oculto o no Vamos a ver chicos Mira han salido coches Han salido coches Este es un nuevo bolido espectral Ya le haremos una apertura A ver si sale Y hay coche oculto Tiene pinta de que va a ser una calabaza Una calabaza No lo sé 100% Pero estamos en Halloween Ahora vamos a ver el nuevo mapa Temática Halloween 100% Ahí sí que lo sé Y bueno, esta insignia Mostrar con el video de hoy Vale, pues vamos a intentar hacerla Yo creo que sí Vale, con el tractor 25 segundos Rotativo, este es nuevo Lograr 50 cometidos de coches Dios Dios, vamos a tener que hacer Una pasada de misiones Eh, Franken Coche Eh, Whatsapp Y cartón Cartón Un coche cartón Vale Class of cash Vale La furgoneta tele dirigida Velocidad 2.0 What the fuck ¿Qué es esto? 120 Insignias ¿Vosotros qué decís chicos? ¿Correrá el doble De lo que corre ya este coche Velocidad normal? Veamos Los coches fusionados Nos falta este Nos falta este Estos todos Todos Y este de la pasada actualización La avioneta Falta poquito Y este sí que es nuevo Bueno, en la parte trasera del coche aparece un reactor Con luces amarillas y naranjas Uno Nos faltaría poquito Tres carros de guerra Y tres hot rods Bueno, ni tan mal Intentaremos Como siempre Conseguirlo Eh chicos Vamos a ver Los nuevos mapas Bosque encantado Bueno No es que me salga tampoco la mansión Para poder ver Si la han agrandado o no Pero bueno Vamos de momento al bosque encantado Uff He elegido este coche Tendría que haber elegido otro Sinceramente Y vamos a intentar hacer corones Eh Y vamos a ir viendo Temática Halloween Eh chicos Que estará aquí el nuevo coche oculto ¿Vosotros qué pensáis? Dejarme abajo en los comentarios Ir dejando abajo en los comentarios ¿Dónde pensáis que puede estar el coche oculto? Y cuantas más ideas me deis Antes Lo traerá el canal Por aquí Bueno, ni tan mal Eh chicos Un tronco Cabazas Cabazas Bueno Ostras Que chulo Se mueve la cabaza Eh Pues yo voy a quitar el wisi He quitado Pero la cabaza es top Bueno, 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 bueno Bueno Y esto Bueno, y esto No me digas Que es la continuación de la mansión Pues tiene toda la pinta, eh Esa venza Tiene toda la pinta Guas Destrucción doble Madre mía Si Destrucción triple Vale Esto parece el lol Destrucción doble Control más C Pues de momento Muy bien, eh Chicos Muchas coronitas Perdón No nos No nos están Atacando Bueno, es que este También Te chobas con él Y la tienes liada, eh Uff Este me ha hecho el lío, eh Este me ha hecho el lío Oye, oye, oye Oye Vaya un abuso Dejadme en paz, hombre Al final Me ha matado Venga Vamos a conseguir la insignia Cuanto antes La tengamos Antes conseguiremos Esas cositas Que nos dan Esos coches Que ya sabéis Como el coche de velocidad 2.0 120 insignias Que no es No es poco Bueno, vamos a hacerlo Seleccionamos Y tenemos que retroceder 25 segundos Sin parar, eh Eh ¿Dónde puede ser? Vale Más de instalaciones Quizás Es grande No esté tiempo A hacerlo Vale, mira Esto tiene WhatsApp ¿En serio? Ya un misil Así de primeras Venga, hombre Gracias Oscar Queda barato Dejadme en paz Macho Pero ¿Por qué me da? Vale Solo sorbes Dejadme en paz Por favor La mía Está cronometrado Ahora ¿Pero qué hablas? ¿Pero qué hablas? ¿Dónde puedo dar yo 25? Ya están persiguiendo Qué pesadilla No me persigas Que te reviento En el rayo Chaval Que no me persigáis Pesados Oye, oye, oye Solo te iba a decir Que estaba Andando para atrás Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ya lo conseguimos Ah Ah Pero bueno He cogido el truquillo Vamos a intentarlo En el desfiladero ¿Por qué no? Madre mía Madre Vaya bullying Vaya bullying Ahí está Vamos muy bien Chicos Vamos muy bien Uy, uy, uy Está casi Está casi No la caguemos ahora Ya está, ya está Está hecho Está hecho Bien Conseguida esta insignia Cometido logrado Bueno Vamos a matarnos Vamos a salir A ver qué es El tractor a la vez Vale, vale, vale Tenemos una De 105 Queda 104 No sé exactamente Para qué Ya está Vamos a salirnos Estas son como insignias De por día Se van acumulando La verdad que Muy guay Las conseguiremos todas Nueva insignia Desbloqueada Completado el cometido Para el coche tractor A ver Escuchar No sé Si al tenerlas Ahí nos mejorarán Algún tipo de power up Esto queda más rápido No sé exactamente Qué harán Y nada más chicos No sé cuándo traeré El nuevo coche oculto Voy a estar Un par de días fuera Y lo mismo Se sabe antes Se sabe después No sé cuándo subir el vídeo Vosotros como siempre Darle a like Y a la campanita Para que os notifiquen Los vídeos No sé Dejadme en los comentarios Si queréis que suba Cada día Consiguiendo estas Insignias Estas misiones De cada día Que parecen ser Un poquito difíciles Por ejemplo 25 segundos Para atrás Son 25 Ya veis Que tenéis que ir Rectificando Conforme la marcha Y nada más Chicos Nos vamos a ver Muy pronto Estaros muy atentos Al canal Y nos vemos En el próximo episodio De Crash of Cards